Se viene la lluvia Y no cualquiera Un evento doble, miércoles y viernes Dos sistemas frontales consecutivos en la zona central Es la pelea de todos los inviernos La señora María hace lo que puede para despejar el frontis de su casa Porque si llueve es como esa lluvia fuerte que hay, que dicen Y vamos a ir cerrando las calles llenas, porque aquí la calle se me llena de agua Durante años este ha sido uno de los puntos críticos en la región metropolitana Por eso la autoridad ya está tomando algunas precauciones Nosotros hemos activado como siempre todo el plan Y en ese sentido la superintendencia de electricidad y combustible regional Que nos acompaña ahora, tiene oficiadas las eléctricas Para solicitar el refuerzo de sus cuadrillas Nunca vamos a poder garantizar que no habrá más cortes Es por fuerza mayor No por una falta de trabajo que las empresas distribuidas tienen que hacer Hemos preparado desde septiembre del año pasado nuestros planes En la fecha, en los primeros cinco meses del año Hemos hecho casi 60.000 podas de árboles Que es más o menos cuatro veces la cantidad de podas que hacíamos hace tres años atrás Todo para enfrentar las lluvias que se registrarán Desde la región de Coquimbo hasta el sur de la región de Atacama En la región de Valparaíso vamos a estar esperando cerca de 30 milímetros de precipitaciones En la región metropolitana es un poquito menos Vamos a estar cercanos a entre los 10 hasta los 20 milímetros Podríamos llegar a 20 milímetros durante todos estos días Pero en la región del Bío Bío podría ser aún más Hasta 80 milímetros de agua podrían caer en esa zona Hay que entender el concepto Cuando se habla de que caen milímetros ¿A qué se refiere exactamente esta cantidad? Bueno, las precipitaciones se miden como milímetros o litros de agua caída ¿Eso qué significa? Pensemos, una superficie de un metro cuadrado Le ponemos un litro de agua Eso significa que va a aumentar en un milímetro Esa es la medida legal, por decirlo de alguna forma, de las precipitaciones Y eso solo considera el agua caída Porque este temporal vendrá acompañado de ráfagas de viento Que en Santiago podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!